Mito de Artemisa Iurion, el cual tiene como propósito dar a conocer la creación de la constelación Oren. Mito de Artemisa Iurion, el cual tiene como propósito dar a conocer la creación de 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 la creación. En la isla de Creta, la hija del poderoso dios Eusbieto, diosa de la paz, naturaleza, de los animales salvajes y de la luna, se enamoró. Su nombre era Artemisa, que hasta entonces había rechazado metódicamente la compañía masculina. Ella prefería los bosques y las verdes salvajes sobre los placeres utilizados. Pero todo cambió cuando conoció a Iurion, que también vestía gallardamente los atalidos de cazador. Tan inmenso fue su deseo por el noven avión, que cuando antes de su regresión tan comprometido, no se acerdió a confesar a sus hijas, que al igual que ella, habían jurado lograr su mamá. ¿Qué sucede, Artemisa? En favor de la diosa, debemos decir que aquel contrato no prohibía el amor, y que acaso lo alejaba al excluir el matrimonio. Pero nadie conoció a Artemisa, tanto como lo hizo Iurion, el único ser en la tierra, que yo, hijo de Poseidón, tenía la habilidad de caminar sobre las aguas, lo que le tendría que llegar a la hija de crema, lugar preferido por la diosa para alcanzar. Durante un largo tiempo, Artemisa había observado desde la distancia al singular hombre. Era un gigante, uno muy apuesto, pensó ella, sacudió sus pensamientos rápidamente, ya que aborrecía a los hombres. Orión, era un excelente cazador, rápidamente se hizo con las mejores presas, sin duda se enorgullecía de su habilidad. Una vez, regresando al río para lavar sus prendas, se encontró con la mujer más hermosa que había visto sus ojos. ¿Pero quién está ahí? Artemisa se percató, de que era observada, tomó su barco y flecha, y comenzó a perseguir al intruso. La persecución duró horas, hábilmente Orión esquivaba las flechas. Artemisa odiaba fallar, pero en el fondo le resultaba divertido. ¡Dentente, no huyas! ¿Sabes que no podrás escapar de mí? Pronto una flecha dará directo a tu corazón. ¿Quién sos? ¿Promete no disparar más? Soy muy perfeccada para saber cuando mi presa es agar. Obteniendo un valioso reconocimiento por mi parte, tomé cuenta que poco lo ha logrado. Al saber mi filosofía, puedes manifestarte o quieres que me falle realmente y no me sacarte los ojos. Por tan alto atroz que ha cometido mi persona. Sí, don Ángel. No, es como una discurso, por toda la acción que tengo. Orión, se sentía sumamente atraído por la hermosa Dios. Antes había escuchado que como castigo a los hombres que observaban a una amazona, les era arrancado los ojos. Tuvo la suerte de no perder los suyos, ya que no podía observar al monumento de la fer que era Artemisa. Por tu gran malentía, acertó en tu discurso. Durante días, los encuentros entre estos dos se repitieron. Luego, pasaron a un desafío mayor, como atrapar a jabalí más grande, o quien cazara al ciervo más veloz. Con el tiempo, su amistad creció. Rápidamente, el rumor llevó a oídos de Poro, dios de la belleza masculina y de la zarca. Hermano gemelo de Artemisa, quien se había proclamado el protector de la castidad de su hermana. No le parecía correcto que ésta rompiera su juramento por ese hombre. Espera, oídos. ¿Qué sucede? No, en realidad nada. Solo pienso que pasaron los momentos a tu lado, y han logrado que mis pensamientos y personas prosperen. Te doy mi agradecimiento eterno, fiel y puro. Todas las has logrado por tu propia voluntad. ¿Sabes algo? No, no me verás, vaya mi amor tan grande que sí. No, contigo soy el más amistoso de Dios. Artemisa estaba enamorada de Ariadne, quien le había jurado amarla hasta la eternidad, en el mismo lugar donde se conociera, sellando el juramento con un beso. Apolo, su hermano, sintió celos de que se estaba amando en este novio, por lo cual cometió una monstruosidad penada por su egoísmo. ¿Cómo es posible que mi hermana sepan de los días con ese monstruo? Apolo, la luna dejaron de iluminar la noche. No puede dejar contados los labores de Dios porque está con él. Podríamos pasar toda la tarde y no tenía mejor consejería, me dejó. Además, vos puedes enamorar de sus manos, y nos apuntó bien una llora. Ya sé, voy a acabar con la oriante una vez por todas. A seguir, no le va a pisar, pero tiene que ser imposible. Entonces, Apolo le envió a Orión un escorpión gigante a mandarlo. Orión, atacado, atacó primero con flecha, y luego con su espada al monstruoso escorpión. Pero la coraza del animal resistió cualquier arma que utilizase contra él. Viendo la posibilidad de vencer a este ser, y con la ayuda de su perro, Silvio, consiguió su chisla ser, chafarse del animal, y escapar nadando hacia la isla de Lelos. No puede ser, Orión es un escorpión, pero eso no puede ser, pero no debe ser hípico. Y mi hermana será hípico. Hola, hermana. ¿Cómo estás, Apolo? Últimamente ya nos bajamos tiempo juntos. ¿Qué te parece un nuevo deporte? Me parece... ¿Estás listo para aprender? Tengo jamás. Me desafío a querer ver a... Esa pierda allá. Muy bien. Ahora no puedes darle aquí el agua. ¿A qué no puedes dar parte de eso que estás mostrando cerca de la isla? Artemisa, sin darse cuenta de qué objeto era el que mencionaba Apolo, se prepara. Apunta... 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 Y dispara. ¡Date en el blanco! Juntos se acercaron para descubrir que, para la sorpresa de Artemisa, Orión era el blanco. No, Orión... No, Orión... No, Orión... La diosa intentó ayudar al amor de su vida. Después de mi abrazo muerto durante días, tomó el cuerpo de avión junto con el de sus perros de casa y los elevó a los cielos. Por la petición de Leto, quien pidió a Zeus ayudar a su hija, convirtiéndolo en la constelación Currión, quien siempre velaría por Artemisa y esta podría verlo todas las naciones.